Amigas y amigos espero se encuentren muy muy bien, bienvenidos nuevamente a que hay de comer hoy Hoy tenemos tacos de pollo asado, para lo cual vamos a necesitar por supuesto tortillas de maíz Una cebolla blanca guamaría entera, cuatro tomates normales, una cucharadita de ajo molido Una cucharadita de sal, una cucharadita de jengibre, media cucharada de canela en polvo y media de pimienta negra Cucharada y media de consumo de pollo, cucharada y media de chile en polvo Una cucharada de comino, una de cebolla en polvo y una de pimentón rojo Tenemos aquí un cilantro, un limón grande amarillo y por supuesto las pechugas de pollo, más o menos son 8 libras de pollo Vamos a empezar con los tomates, los vamos a partir en pequeños pedazos para poderlo licuar mejor Yo tengo aquí cuatro tomates pero en realidad yo creo que vamos a necesitar tres, pero es opcional Aquí los picamos, los ponemos en el procesador y vamos a partir más o menos como una quinta parte o una sexta parte de la cebolla No necesitamos mucho pues ya tenemos cebolla en polvo Vamos a poner también, vamos a partir más o menos una cuarta parte del limón y le vamos a echar el juguito Vamos a poner nuestros sazonadores en el procesador y vamos a licuar todo Le vamos a poner más o menos una tacita de agua y un poquito de aceite, más o menos unas tres cucharaditas Vamos a licuar todo Y ahora es hora de partir el pollo, el pollo lo había lavado pero vamos a tener que volverlo a lavar Ya ven que puede a veces tener un olorcito así mero rarito, entonces lo vamos a partir y lo vamos a lavar bien bien Incluso con limón Aquí tenemos que tener mucho cuidado para no cortarnos, tiene que hacer un cuchillo filoso Y como les digo, tener mucho cuidado y tratar de que nos queden unas hojitas o unas telas de pollo más o menos delgadas Que no sean tan gruesas, así son los cocinar mejor Vamos a lavar nuestro pollo, aquí ahora lo lavé con agua y de último le vamos a echar el jugo de limón Puede ser limón amarillo o puede ser verde que ustedes prefieran Ya que lo hayamos secado, vamos a ponerle nuestro adobo Este es el adobo que hicimos, de lo que licuamos Vamos a tratar de la manera que todos los pestos de pollo queden cubiertos con nuestro adobo Lo podemos dejar en una taza bola como esta o lo podemos meter en una bolsa plástica también Este pollo lo podemos reservar por unos 20 o 30 minutos Ya que hemos limpiado nuestra chorrasquera, le vamos a pasar un poco de limón para terminar de limpiar Ya que esté bien caliente, pues vamos a dejar caer los pedazos de pollo uno tras otro Así juntitos, pegaditos para que se vayan cocinando Más o menos los vamos a tener como de 10 a 12 minutos por lado Pero tenemos que estarlos viendo para que no se nos quemen Aquí tenemos un poco de cuidado también que por el aceite puede hacer que la llama se haga más grande Entonces tenemos que tratar de la manera de ir controlando el fuego Lo mejor que podemos hacer es asar nuestros pedazos de pollo a una temperatura de entre 300 a 350 grados Que sea un cocimiento lento, solo estamos al pendiente Vamos viendo y con la misma tenaza le vamos poniendo el adobo Para cubrirlos más con el adobito para que tenga más sabor Los tapamos y los dejamos como el dio más o menos unos 10 a 12 minutos por lado Nos está quedando muy bien cocinaditos los pedazos de pollo Vamos a aprovechar la parrilla para ponernos las tortillas Yo quiero que esas tortillas nos queden a un término más o menos tostadito No quiero que queden hasta aguadas pero tampoco tostadas en un término medio Pero van a quedar ricas Y aquí está el pollo, lo vamos a partir en pequeños pedazos Con la ayuda de una tenaza y un cuchillo porque está caliente este pollito La verdad huele bien sabroso y van a ver que nos quedó bien bien rico Esta receta es muy buena y muy práctica Entonces vamos a ir apartando los pedacitos Siempre con cuidado de no quemarnos ¿verdad? Que no sean pedazos muy grandes ni que tampoco sean así tan pequeñitos Pues vamos armando los taquitos con nuestras tortillas que están listas también Y de nuevo a hacer el esfuerzo Vamos a probar esos tacos que están delicioso, rico La tortilla está tostadita El pollo está bien rico, bien hidratado, bien sabroso Picantito, así rico, picante que se aguanta Y bien amigas y amigos este es el resultado de nuestra receta del día de hoy Nuestros taquitos de pollo asado Si les gustó este video o les pareció interesante Por favor regalenme un like, compartan, suscríbanse a nuestro canal Eso nos va a dar mucho a crecer Y como siempre amigos gracias por ver este video Será hasta la próxima